Nos encontramos en la Bomonera, el estadio donde el 31 de agosto de 1969 la selección peruana igualó 2 a 2 contra Argentina en el marco de las eliminatorias al Mundial de México 70. Aquel partido legendario por los dos goles que anotó Osvaldo Cachito Ramírez fueron los que finalmente nos dieron la clasificación a la justa mundialista puesto que Perú necesitaba apenas un empate para clasificar. Cachito abrió el marcador a los 52 minutos y pese a que los argentinos no bajaron los brazos e incluso llegaron a empatar el marcador gracias a un tanto de penal anotado por José Rafael Albrecht fue Cachito el que nos volvió a dar la ventaja a los 80 minutos. La cuenta la cerraría Alberto Rendo a los 87 en algo que el mismo jugador llegó a calificar tiempo después como el gol más triste de su carrera mientras narraba la desazón que se debió en el camarín de la selección argentina. Cachito, tiempo después, diría que esos dos goles fueron los que le sirvieron para quitarse la imagen de Patito Feo que tenía dentro de una selección llena de estrellas. Lo cierto es que esos dos goles de Cachito y ese empate contra una de las selecciones más poderosas de Sudamérica fueron los que por primera vez nos dieron por derecho propio la clasificación a un campeonato mundial. Hoy, 40 años después, elcomercio.com.p se encuentra en este estadio y le contará a través de alguno de sus protagonistas lo que significó este partido. Yo siempre recuerdo aquel partido, el partido de Argentina-Perú en la cancha de Boca. O sea, no se podía presionar más de lo que el público argentino había presionado a los jugadores peruanos. O sea, el estadio era un solo grito, era un solo grito de aliento, era una unánime desaprobación a todo lo que hacía ese buen equipo de Perú. Jugamos en una cancha de Boca que reventaba. La gente alentó por más de 90 minutos. Sin embargo, no le pudimos ganar a Perú. No sé cómo se habrán sentido los chicos peruanos con la gritería del público y demás, pero evidentemente yo no los perjudico, porque se presentó para que ellos pudieran... Cachito Ramírez metiera esos dos goles, que se fue, contra golpe. Y ahí lo sentimos mucho, porque bueno, siempre estando en desventaja, era casi imposible poder llegar a tener una esperanza, ¿no? Fue para mí una frustración, desgraciadamente, porque... Yo podía haber ido a tres mundiales. El primero en el 62, donde se dio revelación del año. Para mí fue uno de mis mejores años, año 62, que se juega en Santiago de Chile y no me convocan. En el 66 yo era titular, pero me peleó con Lorenzo, una discusión, y me saca de la selección. Y no puede ser. Yo pensé que podía ser este, el de Lima, que íbamos a ir a México. Y desgraciadamente, un buen equipo peruano nos dejó fuera. ¿Qué recuerdan de Cachito Ramírez, el win izquierdo? Lo odio. No, yo creo que se los felicito, porque realmente uno está amargado, o en ese momento estábamos mal, pero uno tiene que valorar también a los rivales. Cuando dice que entra en esta pelea que hubo en el partido, ¿es cuando Chale le pone la pelota en la cabeza a Rulli? Eso mismo, Chale le mete la pelota en la cabeza a Rulli, yo corro del banco, me peleo, entra a vos, nos insultamos. Esto es todo lo que ocurre en un partido de fútbol, y más de esa trascendencia, ¿no? Una de las cosas que decía el maestro Adolfo Pedernera era patén, de media distancia, que el arquero peruano no es un arquero confiable. Sacó todo, menos más, que no era confiable. Si hubiera sido confiable, no volaba de palo a palo, volaba de arco a arco, era una cosa impresionante. ...hombre, se expulsaron a la torre, se está expulsando, su pegado, la prioridad del árbitro. ...hombre, se está en el campo, en la cabeza a la pelota. ...hombre, se está en el primer partido. Se ha terminado el partido, el partido de Fútbol se placificó para la ciudad de México.